Vamos a aprovechar, muy bien, muy bien, muy bien mi Sony Bunny, ve, 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 todos vayan, aprovechemos y vayamos todos Bueno, no juntos, ¿verdad? Pero... Cuando vaya a tirar la piedra, ¿cuál piedra? Pero sí, 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 claro que sí, ya sabes que te echo la mano con eso Ah, sí, 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 pero pues fui así, no lo vamos a hacer del uno, no tirar el toco Y eso es porque estoy echando chela, o sea, bueno, que estaba echando chela y ya me la cambié Carón Aquí ya no me acuerdo cómo es Ah, hijo de la, a ver Ah, sí, sí, estamos bien, sí vamos bien Ah, ya sé, no, sí, 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 por si yo he estado fumando, no te preocupes, por eso, si he estado fumando, pero... Y luego nos echamos uno juntos, o sea, ¿cuál es el agüete? ¿Cómo logro que me ofrezcan ayuda? ¿Para qué? ¿Para lo del baño? Pues no sé, o por qué. O para ayudarme, para lograr... Sí, yo también pregunto, yo también pregunto lo mismo, ¿para qué? ¿Cómo ayuda? ¿Para qué? ¿Para ir al baño? Pues no sé, no sé, no sé. ¿Eso se ayuda en la música de... de lo de las canciones? ¿O por qué? Ay, qué bien, me va. Bueno, no sé si estarás a lo mejor de acuerdo conmigo, Sony, pero yo siento que cuando te puedes llevar bien con alguien lo sientes. O sea, bueno, no sé, yo soy así de que siento muy bien cuando... bueno, siento cuando me puedo llevar bien con alguien. Porque pues, tiene las mismas vibras, ¿no? La misma forma de llevarte, no sé cómo explicarlo. Y pues ahí, tú sabes, que hay gente con la que por más que intentes a lo mejor acercarte o algo, pues se alejan, se alejan, este, no son de esa cierta compañía y se alejan. Entonces, bueno, yo pienso que tiene mucho que ver la forma de hacer. No sé, no sé, entiendo. No sé, no sé, no sé. Ya vi. Ya vi, ya vi. Ay, chico, me va por aquí. Ay, chico, me va por atrás, por delante. Ah, chale, a mí eso daña. A daña. Pues ya, prácticamente ya. Ahí la llevamos, ya vamos a acabar. Ya no más el terminar sin daño del jefe y ya. Bueno, y el 100% de esta parte. Uy, pensé que no se iba a abrir. Algo, algo así. No, no así, pero algo así. O sea, sí, pero no. Ya se va a regresar en el pozo. Ah, caray, que me faltó. Caray, ¿dónde me faltó? ¿Dónde me faltó? ¿Me agarré algo? Ah, caray. Ah, caray, ah, caray. ¿Dónde me faltó? No vi ninguna llave en ningún momento. A ver, vamos a recorrer todo. Aquí no había nada. Aquí no había nada. Ah, caray, ah, caray. Chale, chale. ¿Dónde estaba? Una llave. Ah, caray. Qué raro. O sea, volvimos prácticamente a todo y no hay ninguna llave verde. Se habrá bugueado. Akuma, ¿me confirma? ¿Se andas por ahí todavía? No sé, la hora ya se sacó a dormir. Dijo que eran las 4 de la mañana ahí donde vivía, donde vive. Pero qué raro, qué raro, qué raro. Que no parecía. Eso me saca mucho de onda. No, pues ya regresamos al principio. Ya regresamos al principio. Se bugueó. No, no, no. Pues que no está la llave. ¿Confirmas que se bugueó? Sí, porque... Nah. Ah, mi buen hino. No, pues sí, creo que sí se bugueó, porque... Sí, tiene manera de pasar. Ah. Ah, qué pendejo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, Dios! ¡Ah, chido! ¿Sí me hizo daño? ¡Ah, caray, ah, caray! ¿Sí me hizo daño? Dice que no se le logro de sin daño Sí, era solo el portal del jefe Pues no me lo dio No me lo dio, no me lo dio A lo mejor sí tiene que ser todo el nivel sin daño Porque